Quiero estar contigo el resto de mi vida, porque tú eres un hombre sincero, respetuoso y responsable. Siempre me has respetado como mujer. Te veo como el hombre más bello del mundo. Yo creo que Dios te ha elegido para ser mi vida, por su propósito, por su propósito. Yo creo en ti, yo confío en ti, yo amo en ti y quiero compartir mi vida con tu vida.